Música Soñé con un mundo perdido donde todo estaba unido La tierra a mis pies, los sentidos expandidos más allá de nuestra piel Déjame entre por tu ventana a la noche te susurré a tu oído Poemas de amores prohibidos Llegaré despacio y sin hacer ruido para besarte mientras duermas Y recorreré tu piel con mis labios encendidos Prenderé tu fuego y si me miras te llevaré a un lugar desconocido Donde arderemos en el mismo fuego De tu alonírico Juntos hasta fundirnos La locura de este amor alquímico La locura, la locura de este amor alquímico La locura, la locura de este amor alquímico Allá donde la luna brille sobre el mar Hagamos brujerías con las estrellas Como espías de este amor Descarnado y sin medida Irnos destilando en esencia viva hasta perecer Entregando nuestras vidas En un solo segundo En el mismo fuego Fuego, ritual onírico Juntos hasta fundirnos La locura de este amor alquímico La locura, la locura de este amor alquímico La locura de este amor alquímico La locura, la locura de este amor alquímico La locura, la locura de este amor alquímico ¡Suscríbete al canal!